Música Voy a nombrar un lugar en Santiago del Estero Paraje Verón se llama Y en mi memoria habitan lindos recuerdos A mi melodía sentida de este querido acordeón Que abraza con emoción a todo el departamento salavidero Música 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 Escuchar ese acordeón Que lindo que está sonando Y los chancos de este lave dicen Es al avinero, es el chango Música 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 Música